El policía y el camión, el único camión que pone es para chocarme Que bronca, Badlands del culo, que Badlands de mierda No puedo tener tanta mala suerte, boludo, que bronca Todo mal en Badlands, soy una güera, la única güera fue la spawn del policía al principio Que Badlands del culo, boludo, que bronca